La vida a veces es tan breve y tan completa que un minuto, cuando me dejo y tú te dejas, va más a prisa y dura mucho. La vida a veces es más rica y nos convida a los dos juntos, a su palacio, entre semana o los domingos a dar tumbos. La vida entonces ya se cuenta por unidades de amor tuyo, tan diminutas que se olvidan en lo feliz, en lo confuso. La vida a veces es tan poco y tan intensa, si es tu gusto, hasta el dolor que tú me haces da otro sentido a ser del mundo. La vida, luego, ya es nosotros hasta el extremo más inmundo, porque quererse es un castigo y es un abismo vivir juntos. La vida a veces es el nuevo título de la obra de Carlos, del amor. Quizás muchos lo conozcan por verlo en la televisión o simplemente por escuchar su voz. ¿Cómo prefiere que le conozcan a uno, por su imagen o por su voz? Bueno, por algo bueno. Bueno, lo más característico es la voz, ¿no? Siempre de un periodista audiovisual sale en imagen circunstancialmente y de vez en cuando, pero es la voz la que al final es la que llega o la que intenta llegar a todo el mundo. ¿Cómo va la vida, Carlos? A veces bien y a veces regular y a veces peor. En los tiempos que corren, bueno, pues me siento afortunado de tener un libro entre mis manos, me siento afortunado de trabajar en lo que me gusta, de trabajar en una profesión maltratada y golpeada y, por lo tanto, me siento, como digo, dichoso, ¿no? ¿Es un orgullo hoy que le llamen a uno periodista? Siempre, siempre es un orgullo que llamen periodista porque es la mejor profesión del mundo. Entonces, que te llamen periodista, que significa que cuentas historias, que te llamen periodista, que significa que buscas respuestas, que te llamen periodista porque significa que haces preguntas, es un orgullo. Y quien quiera verlo de otra manera yo creo que se equivoca y quien quiera ver que los periodistas son otra cosa también se equivoca y quien quiera no dar respuestas a preguntas se equivoca y quien quiera convocar ruedas de prensa sin preguntas se equivoca porque siempre habrá un periodista que intente buscar la respuesta en otros sitios. Sí, es un orgullo. Contar historias siempre es un orgullo. Gil de Viedma inspiró el título de su obra, que en un principio no iba a llamarse así, ¿no? No, se iba a llamar fuera de cobertura, pero fuera de cobertura era un título que daba a lo mejor idea tecnológica y finalmente no nos gustó porque nosotros queríamos que estuviese más pegado a los sentimientos, a la gente normal, a la gente de la calle, a la vida y leyendo el poema de Gil de Viedma, pues vimos que venía al dedillo. Siempre que emprendes algo nuevo tienes dudas, ¿no? Y cuando te encomiendan esa propuesta más firme, pues sí te entran las dudas porque no lo vimos escribir para ti mismo o para la intimidad de tu escritorio o en la soledad de tu casa, que luego saber que va a tomar forma de libro y que la gente lo va a leer y que va a estar expuesto al juicio del público. La gente puede leerlo donde quiera, empezar por donde quiera y terminar por donde le apetezca. Es lo bueno de los libros de relatos, que empiezas por un lado, pero terminas por otro. Nosotros los hemos ordenado de una forma que creíamos coherente, pero lo bueno es que la gente es anárquica en la lectura y lo lee por donde quiere y empieza por donde quiere. ¿Cómo un periodista de imagen se pasa la palabra? ¿Cuesta mucho? Bueno, cuesta, pero yo trabajo con la palabra también en televisión y además le doy mucha importancia a la palabra en televisión. Entonces ha costado más la distancia que hay de un minuto y medio de televisión a 15, 20 folios de un relato. Eso es lo que más ha costado. Pero bueno, me lo he tomado, cada relato tiene mucho que ver con mi trabajo en televisión y con mis piezas de televisión y la estructura guarda similitudes y entonces eso me ha facilitado un poco la labor. ¿Cosiente de que tiene un estilo muy marcado, muy definido, que gusta y también puede no gustar? Bueno, a quien no gusta que no lo vea. Cada uno que haga el trabajo como cree que lo debe hacer y yo honestamente lo hago como creo que lo debo hacer. Otra es la que hacen muchos compañeros, que es muy lícita. Otra es la que hacen otra mucha gente, que es cortar y pegar la Wikipedia. Creo que el espectador o el telespectador merece otra cosa. Prefiero intentar aportar una mirada diferente a lo que el espectador espera encontrar. Es decir, yo intento contarle las cosas como a mí me gustaría que me las contaran. La televisión es también un espectáculo y si tienes un minuto y medio de cultura en el prime time televisivo, debes intentar aprovecharlo y hacer algo que por lo menos te sientas contento y no sea una tesis doctoral. Como periodista, contador de historias o autor del libro La vida a veces, ¿cómo le gustaría despedir su vida? Bueno, no es que no pienso despedirla. No, ni se me ha pasado por la cabeza. No, no, no. La estoy saludando. No entra en mi cabeza a despedir, me voy a tocar la madera. No, no, no. La vida a veces sola. Estamos todavía vivos, por fuerte. Vuelve a casa sin una sola presa, sin nada. Se acuesta. El espectador suena a las diez. Desayuna. Se sienta delante del ordenador. Mira el teclado, limpio. Mira la pantalla, en blanco. Se observa en el espejo. Se levanta. Coge un libro. Se vuelve a sentar. Escribe, borra, escribe, borra. Entorna la mirada. Aprieta los párpados. Respira. Y entonces, entre moléculas de polvo transparentes que todavía se mueven por su cerebro, sonríe. Escribirá sobre cosas pequeñas. Buscará pequeñas grandes historias. Por fin, mañana, cuando llamen de la editorial, él dejará de estar fuera de cobertura. La vida a veces es la mayor de las aventuras.